Es la graduación de los alumnos de la escuela secundaria Ricardo Flores Magón, generación 2008-2011, en el municipio de Tlalepantla. Les deseamos lo mejor de la vida y nunca olviden que sus sueños serán realidad en la medida en que adquieran un mayor conocimiento y alcancen la superación personal y profesional en donde quiera que esté. El evento se realizó en el Teatro Centenario y asistió como invitado especial y padrino de la generación el presidente del Consejo Cívico de Tlalepantla, Rubén Mendoza Ayala. La secundaria Ricardo Flores Magón otorga y presenta reconocimiento al licenciado Rubén Mendoza Ayala por su loable labor en beneficio de la educación, julio de 2011. Gracias por su apoyo, dedicación y empeño por ayudar a la educación de la niñez y juventud de Tlalepantla. Gracias, me llevo en el corazón esta graduación que cuando Rosita me fue a ver y Beatriz me dijeron, oigas que lo vamos a hacer ahí, la graduación en Atizapán. Yo les dije, ¿y por qué Atizapán? Si somos de Tlalepantla, con todo respeto. Ustedes que no tenemos lugar, les dije, ¿cómo que no tenemos lugar? Yo no tengo puesto, no soy diputado, no soy presidente, no soy regidor, no soy subsecretario, no soy cargamaletas de nadie, pero tengo muchos amigos. Gracias profesores por sus enseñanzas, consejos, regaños y llamadas de atención. Nos ayudaron a darnos cuenta que el camino correcto requiere esfuerzo. Gracias compañeros por su amistad. Gracias a nuestros padres y familiares por el apoyo, por la confianza y la oportunidad de superarlos. Así, con aplausos y bailables, despidieron a estos jóvenes que con esfuerzo y dedicación han logrado una meta más en su vida, una vida que aún tiene mucho camino por recorrer. Padres de familia, recuerden que no están solos, que existimos gente que ama y quiere a Tlalepantla, sin color ni sabor. La educación no tiene partido político, la educación no tiene política, la educación es educación y es nuestra prioridad de todos los padres de familia. Gracias. Gracias.